Lindas notas musicales Si tú te vas, ¿qué será de mí? Me moriré sin tu beso Me moriré sin tu amor Me moriré sin tu beso Me moriré sin tu amor Máxima se ferido, afortunada tú Porque tienes a tu lado Al amor de tu vida Asunción Vigo Y hoy te canta con el corazón Si tú no estás, ¿para qué vivir? Si tú no estás, ¿para qué vivir? ¿Cómo vivir sin tus besos? ¿Cómo vivir sin tu amor? ¿Cómo vivir sin tu besos? ¿Cómo vivir sin tu amor? Para qué llorar, para qué sufrir, mejor que se vaya Una que se va, otra que otra sea bienvenida Para qué llorar, para qué sufrir, mejor que se vaya Una que se va, otra que otra sea bienvenida Y con mucho cariño Para que bailen los entreídos de casa Karen, Manuel, Junior, Milagro, Juan David, Lian y Gary Así, 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 así ¡Vueltecita! ¿Qué dices el amor? ¿Cuánto eres correcto en ti? Porque te quiero, porque te amo Porque te quiero, mi amor Sin ti, no sabría vivir Eres el aire que respiro Amorcito mío 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 Amorcito mío